¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me cansaré de repetirte lo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y nos trasladamos al sitio La Madera Aquí inicia nuestra historia Años más tarde se desarrollará En la Concordia Todo empieza allá Por los años 60 En el ambiente se sentía el amor Y en un momento inesperado Diomedes y Mariana por Cupido Fueron flechados Primero conoceremos a Diomedes Más conocido como Potable El 4 de febrero de 1942 Un pequeño llega a la familia Siendo el séptimo de 19 hermanos No tuvo problemas en la ropa Pero siempre al comer Si se descuidaba Le quitaban la sopa Nació en el seno de una familia humilde El trabajo y la responsabilidad Fueron siempre su camino Construyendo de esa forma Su propio destino El campo y la naturaleza Fueron testigos De aquellos juegos y bromas Que hubieron entre amigos De la niñez a la adolescencia Solo hay un paso Y Don Temo lo siguió Sin dar descanso Y ni hablar de la juventud Pues hasta ya llegó En una época de pantalones acampanados Donde la moda Era lucir baronil y descomplicado Y si hablamos de pasatiempos El suyo no era a los cables Ponerle taipe Pues con sus amigos Siempre pasaba jugando naipes Hasta aquí todo bien Ahora conoceremos a Mariana Una mujer convencional Y descomplicada A quien le gusta comer El dulce de Higo Casi tanto como jugar bingo Nace el 9 de septiembre de 1946 Un año más tarde De haber terminado La segunda guerra mundial Y aunque su nacimiento No fue un acontecimiento similar Su familia siempre lo va a recordar Siendo la tercera en nacer Al resto de sus hermanos Pudo ver crecer En el patio de su casa jugaba La misma que era De madera y caña Donde su hermano mayor Le construyó una casita Para que juegue con su ñaña Así fue pasando el tiempo Así fue pasando el tiempo Y entre juegos de muñecas Y aventuras de princesas La vida le iba a dar muchas sorpresas Al principio conquistarla No fue fácil Sacarla a bailar Fue todo un desafío Más fácil era comerse un chupete Pues al lado siempre el papá Y en la mano el machete Pero el que persevera alcanza Una y otra vez intentó Hasta que su corazón Don Temo conquistó En una fiesta de San Ramón En agosto se conocieron Y cuatro meses más tarde Por el mes de diciembre Escondidos huyeron Por las riberas del río Carrizal Caminaron deprisa Sin importar que por el monte Y el platanal Se mancharan la camisa Al llegar a su casa Y sin tener a donde ir Su mamá le dijo Ándate al granero a dormir Llegada la noche Y sin poder retornar Los ruidos nocturnos A Mariana se han asustado Y como si fueran San José y María La primera noche La pasaron entre animales y hieno Lo que sucedió después Lo dejamos a la imaginación Pues meses más tarde Se vio la bendición Seis angelitos nacieron De esta relación Y como una familia unida Se fortaleció el amor De niños Nelly y Carlos Como buenos hermanos Siempre jugaban Pero una vez que crecieron Él las helaba Carlos cuando tenía una fiesta Ropa nueva compraba Pero al sentarse en su sillón A ver televisión Dormido se quedaba Vinicio Al cuartel acudió Y los músculos de Schwarzenegger Y Estalón Él consiguió Roque y Piedad Salieron juntos Dejando a todos muy contentos Porque nacieron al mismo tiempo Y si hablamos de la última Esa debe ser Mariana Siendo la menor Y usando un ponchito Podemos descifrar Que es la conchito El amor es más fuerte Que las adversidades Por ese motivo Dios me de sí Mariana Tomaron la decisión Sin consejeros Ni abogados Que por el resto De sus vidas Quieren estar casados Frente a los ojos De Dios Y a la sociedad Esta noche Celebramos Esta novedad Deseándoles Sean felices Juntos a sus hijos Nietos Y demás Un baile para San Ramón De El final Ramón Servallo Estábamos bailando Y me molestaba él Y me molestaba un primo Ya Pero bueno Después me quedé con él Porque yo le consulté A mi hermana la mayor A Cecilia Que qué tal sería Ese hijo de mi padre Jesús Lord Y me dice Sí Son de trabajo Dice Correspondele nomás Pero yo no le correspondí Esa noche No Después en un baile Para los Ahí Que no me acuerdo Donde este Señor Pija dentro de la Don Rafael Almeida ¿Qué es que era? Sí Sí, sí Rafael Almeida Ahí ya le correspondí Ahí le correspondí a él Sí Y ahí nos quedamos enamorados Y ahí comenzó a entrar a la casa Aunque mis padres No querían que nadie entrara Pero bueno Él Lo consiguieron Yo lo conquisté Para mis hijos Mis bonitos Pues yo Me bajaba Abajo Cuando llegaba Con las compras Del pueblo Yo me bajaba A subir Las compras Todo le subía Le robó el cariño Bueno y al final Ahí ya para el mes de diciembre Fue como al 15 de diciembre Y ya me fui con él Se fue Se fue Se fue Se fue Rápido Como a los 5 Le pedí los pies para caminar Imagínate Imagínate Un compadre por un platanal Yo no podía dormir Yo no podía dormir porque debajo De ese granero había unos chivos Amarrados Y yo oía algo Y yo le digo ¿Qué es eso? Es el diablo En vez de contentarme Es el diablo Que está ahí abajo Y yo que miedo Más miedo Todavía Tras que me había ido yendo Y más miedo Imagínate Hijo Bueno Primera Teníamos la primera Se nos murió Claro Y ahí fue Neji Y ahí vino La Neji Ahí vino Carlos Ahí lo mellizó Ahí vinieron Los dos Los para de mellizos Mujer y varón Tierra y Roque Y de ahí Vino Vinicio Pues fue Los mellizos Los trillizos Que alborté Claro Pero fue después De María No Después de los mellizos Alborté Los trillizos Ahora verán Que no se acuerdan Oh Que el doctor dijo Dice Te ha hizo de dos Yo que los he cargado En la barriga Me acuerdo Las tres María Sí Las tres María Alborté Tres niñas Sí Y ahora ¿Cómo se sienten? Ahora que ya están Después de haber hecho ¿Cuántos hijos? Contento De tener Esos hijos Maravillosos Principalmente La Conchito ¡Esa soy yo! Mira cómo ha pasado el tiempo Y los años Se han ido como un sueño Y en un momento Dejó su huella Cada beso Tantas canciones Tantos recuerdos Y palabras Que se hicieron Verso Del verso al beso Y la caricia Se convirtió en canción Y fue esa noche El primer beso Al contacto Tus labios traviesos Se humedecieron En la sonrisa En la sonrisa En la sonrisa Que me enamoró Y cómo hacer Para olvidarte Mariposas sin color Cómo olvidar Lo que hemos vivido No lo borra el corazón Dime cómo hacer Para arrancarle Las amanecillas Al rededor Y que ese amor No se nos vaya Como arena Entre mis dedos Recuerdo la risa Nerviosa Y la forma en que Cerrabas los ojos Y una caricia Muy lentamente Descendí hacia el sur Y esa manía De impresionarme Y ser fácilmente Impresionada Y en tu mirada Ver en mis noches El amanecer Y cómo hacer Para olvidarte Mariposas sin color Cómo olvidar Lo que hemos vivido No lo borra el corazón Dime cómo hacer Para arrancarle Las amanecillas Al reloj Y que ese amor No se nos vaya Como arena Entre mis dedos No No Yo Yo Gracias por ver el video